Concentración en los negocios. LinkedIn y Proactivo 1063. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a un podcast. Miércoles 19 de octubre del 2022. Podcast LinkedIn y Proactivo. Gracias por estar aquí. Estamos en el segmento de negocios. Y hoy vamos a hablar sobre algo, una habilidad realmente importantísima para desarrollar que todos los profesionales deberíamos tenerla. Y es la concentración. Cómo trabajar la concentración en los negocios, en las negociaciones. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que estar hasta el final. Bueno, ya saben. Quiero hacerles dos invitaciones cortitas. La primera. ¿Quieres conocer nuestra metodología? Cómo trabajamos nuestro sistema paso a paso de manera general para que tú puedas captar leads calificados dentro de LinkedIn? katiaman.com slash masterclass. Y el día de mañana tenemos el segundo entrenamiento gratuito para aquellos que quieran ser nuestros embajadores de marca y recibir durante cuatro horas todo el panorama completo de cómo atraer. Primero, cómo potenciar tu marca en LinkedIn y luego atraer potenciales clientes con sistemas de prospección y cómo trabajar de manera efectiva el contenido para hacer y convertirte en un referente de tu sector. Esto es lo que revisamos. Echarle un vistazo katiaman.com slash embajadores. Bueno, este con esas dos invitaciones. Les vamos a entrar en materia y es que me encanta esto que vamos a hablar el día de hoy y es de la concentración. Cuando yo estaba en el diplomado para altas negociaciones, pues veíamos esto y era importante. La concentración es una habilidad porque pues digamos que cuando estás en medio de una negociación, las negociaciones son como juegos de ajedrez, ¿no? Donde están ahí las piezas del juego y están sobre la mesa intereses de parte y parte para conseguir ciertos resultados, ¿no? Entonces, es muy importante para, obviamente, tener una buena concentración, trabajar la mentalidad. La mentalidad es importante. Se puede pensar que se tiene incluso ya una posible negociación ganada y de pronto todo se rompa. Se rompe ese marco en el cual tú pensabas que ibas a pasar ciertas situaciones y no pasó, perdiste el control. Y ahí es cuando se necesita que dentro de la negociación uno debe estar muy presente. Y vamos a ver que el tema de estar presente es importante, ¿no? Cada movimiento sobre la mesa es importante. Incluso el tema del lenguaje corporal. Si es que estamos en negociaciones presenciales o en el caso, pues que nos ha tocado mucho el trabajar negociaciones por Zoom, es importantísimo una manejar esa conexión visual, pero sobre todo estar observando cuáles son los gestos del rostro, ¿no? Así que es muy importante. Tomar en cuenta que los mapas mentales son poderosos dentro de las negociaciones y esto ayuda porque el cerebro debe filtrar muchísima información relevante. Hay tanta información visual que es una es importante, otra no. ¿Cómo tú vas filtrando lo que es importante y relevante para que puedas tomar las mejores decisiones? Entonces, ¿cuáles son las claves de la concentración? Concentración primero, centrarse en el presente y ahí hay una frase que me encanta mucho, o sea, dos frases más bien que se conjugan y es que el enfoque son esas luces largas. Es como que si tú estuvieras en la carretera cuando pones las luces largas para ver al final ese enfoque a dónde quieres llevar tu negocio, por ejemplo, a dónde quieres conseguir esa larga, esa negociación que te está llevando tres, cuatro meses con ese cliente que quieres cerrar, ¿no es cierto? Es ese enfoque que necesitas. En cambio, que la concentración son esas luces cortas que te permite ver a corto plazo y algo puntual. Por ejemplo, puede ser esa primera reunión en la cual tienes ese acercamiento con ese potencial cliente o en la reunión de cierre, en la reunión de desarrollo, en fin, ¿no? Así que la concentración determina también cuánto aprendes y la calidad de lo aprendido, porque cuando estás en ambientes, en negociaciones o en los negocios como tales, ciertas circunstancias en las que tienes que ir aprendiendo y ver, como decíamos antes, filtrar la información, ¿no? Entonces, también en estos momentos de conflicto o que estamos negociando algo, estamos en una situación incluso hostil a veces, el guardar las emociones es importante porque eso hará que no te despistes y que las guardes, esas emociones, en una caja fuera, ¿sí? Entonces, mentalmente hagamos eso, ¿no? Tengo desesperación, tengo ira, tengo de pronto enojo, frustración, cualquiera de estas emociones, soy consciente de que las tengo y las guardo en esa caja, ¿no? Y me centro en una meta, en lo que quiero conseguir. Entonces, para eso es importante también estar conectados con nuestro cuerpo, saber escuchar a nuestro cuerpo, el saber escuchar esas malas sensaciones, las malas emociones que decíamos ya, es lo primero, identificarlas por eso. Las hago conscientes, las disocio, ¿sí? Y luego las puedo controlar. Este paso, aunque parezca tan sencillo ejecutarlo, es complejo. Entonces, por eso primero vamos a ser conscientes, luego las disociamos y luego las podemos controlar. Importante alejarse de las preocupaciones. Hay una parte, y yo llevando otra metáfora, y es que si estuviéramos escalando en esa pared plana donde cada movimiento es importante, a eso lleva la concentración, ¿no? Estás en estos cuatro palmos que se llaman, ¿no? Tus dos manos, tus dos pies ahí enganchados. ¿Cómo das el otro movimiento para ascender en esa pared sin que te caigas? Esa es esa concentración, la concentración de los cuatro palmos. Y convertir, tratar de convertir esta concentración, ¿no es cierto?, en algo natural. Y en algo que, pues, debemos trabajar día a día con la mentalidad y con todo lo que hemos hablado ahora para que se forme parte de nuestro ADN, digámoslo así, ¿no? Y bueno, algunas estrategias de la concentración. Bueno, primero, centrarse en lo fundamental. Para eso debes tener un plan, a seguir una estrategia que debes comentar, y de hecho, nos ayudaba muchísimo. Por esto, las grandes empresas, por ejemplo, cuando estábamos con consultoras y nosotros presentábamos nuestro plan, decía, ¿qué metodología tienes? Las grandes empresas, las grandes consultoras, por ejemplo, en este caso, siempre buscan, bueno, ¿qué metodología tienes? Ya tienes un sistema porque se sabe que el tener un plan te ayuda a esta fase de conseguir los resultados, ¿no? No solo es cuestión de emoción o pasión, que está bien en los negocios, pero también la constancia cuando a veces las situaciones no van tan bien y baja esa motividad, ¿no? Luego, centrarse solo en un objetivo, no en varios, sino centrarse en uno solo. Luego, convéncete de que estás preparada. Y claro, antes de convencerte, primero también deberíamos hacer la tarea y prepararnos para nuestros objetivos, ¿no es cierto? Así que ya de que estás con esta preparación, pues convéncete de que estás preparada, que vas a dar lo mejor y vas con esa seguridad, ¿no? Recordar que las metas debemos plantearnos y que deben ser realistas para ser alcanzables. Y nos vamos a centrar en lo que hacemos bien, porque claro, como seres humanos, a veces nos latigamos mucho y cuando las cosas no funcionan bien, lo peor que podemos hacer es enfocarnos en los errores, que pues a veces sí cometemos, ¿sí? Luego, mantenerse nuevamente en el presente, lo que estamos viviendo ahora. Y al final, aunque a veces suene complicado, disfrutar del proceso, porque si no, estamos realmente complicados. Así que bueno, esto es lo que hemos, lo que les he querido traer en este segmento de negocios. Lo importante de la concentración dentro de los negocios, dentro de las negociaciones, va muy bien en ambientes B2B. A veces hay ambientes muy tensos en los cuales primera, segunda, tercera reunión, que te llevan, como decía, meses o más. Es importante saber trabajar esta concentración. Y como decía, la concentración tiene que ser esas luces cortas que te permiten ir alcanzando esos hitos para ese largo enfoque, ¿no? Bueno, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de ventas, ya saben, dentro de LinkedIn Proactivo. Si esto les pareció interesante, por favor, compartir con alguien, dejar sus valoraciones de 5 estrellas, porque esto nos ayuda. Y nos vemos el día de mañana. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, chao.